Para Colombia tiene particular significación recibir en el umbral del nuevo milenio la visita del primer mandatario argentino, porque mediante su fecunda gestión, señor Presidente Menem, la Argentina ha sabido enfrentar los grandes retos que se presentan a nuestros países en esta coyuntura histórica. Su presencia entre nosotros nos da también la oportunidad de avanzar de manera muy constructiva en el diálogo bilateral, el cual viene de muy atrás y se ha consolidado en un proceso constante de cooperación y acercamientos. Recordemos los estrechos vínculos que unieron a nuestros libertadores Simón Bolívar y José de San Martín en el siglo pasado, y la profunda coincidencia de sus sentimientos e ideas en torno a la independencia de nuestros pueblos, así como el temprano establecimiento del Pacto Mosquera-Rivadavia, el cual selló en el año de 1823 el apoyo a la independencia y el rechazo de cualquier dominación extranjera. Desde aquellos tiempos, la historia cultural, política y también gastronómica de su país, señor presidente, ha dejado una estela fundamental en la cultura común latinoamericana. Su país, señor presidente, es cuna de grandes estadistas y pensadores políticos que legaron un valioso patrimonio, tanto a su patria como al conjunto de las naciones hermanas. Entre otras notables personalidades, figuras como la de las de don Bartolomé Mitre y Juan Bautista Alberdi supieron impulsar con espíritu patriótico de decisión el importante proceso de consolidación de la nación argentina y construyeron valerosamente su política externa. En este contexto, nuestra región debe a don Luis María Drago, la importante doctrina internacional que lleva su nombre, la cual constituyó un instrumento jurídico fundamental para introducir un espíritu de equidad en nuestras relaciones con las potencias en las primeras décadas de este siglo, al establecer el principio de no intervención armada por el cobro de deudas públicas. Su gestión como gobernante, señor presidente Menem, se inscribe en esta importante tradición argentina. Ciertamente, los logros de su gobierno han contribuido sustancialmente a realizar necesarias transformaciones políticas y económicas sin las cuales nuestros países no estarían en capacidad de asumir con éxito los desafíos actuales de la globalización. Queremos destacar su auténtica vocación democrática que ha reinsertado firmemente a su país en el sendero de las libertades y el respeto a los derechos humanos y que ante el actual proceso de transición política ha asegurado la libre controversia, la crítica y la continuidad democrática. Su legado político, señor presidente, se traduce en una profundización y ampliación de la democracia argentina que se manifiesta igualmente en la adopción de la cláusula democrática en el Mercosur. Por ello, presidente Menem, como representante de un pueblo que ha demostrado históricamente su compromiso con las libertades y el pluralismo político y de un gobierno que ha recibido el mandato popular prioritario de buscar la paz y la reconciliación democráticas, quiero felicitarlo. Los logros alcanzados por su país en esta década le otorgan, sin duda alguna, una significativa posición y proyección en el hemisferio. Por otra parte, las transformaciones económicas y el importante crecimiento de Argentina durante estos años, que posibilitaron su reinserción económica en el contexto mundial, generaron un dinamismo sin precedentes en la integración y el comercio internacional y representan también un importante activo en la senda que nos propusimos recorrer para adaptar nuestros sistemas productivos a modelos más competitivos y eficientes. Nuestros países han debido enfrentar las consecuencias de la crisis financiera internacional, la cual ha generado devaluaciones, caídas de los precios y de la demanda, que a su vez han afectado la integración, el comercio y el crecimiento económico. Sin embargo, estamos seguros de que estos efectos habrían sido aún más severos si la región se hubiera mantenido dentro de los antiguos paradigmas. Así, lo ha señalado el Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio aparecido a comienzos de este año, en el cual anota que en medio de las dificultades por las que atraviesan nuestros procesos de integración, la disminución del intercambio al interior de los mismos ha sido menos acentuada que la que se registra en el comercio con terceros. En este escenario, destacamos la importancia de los contactos entre la Comunidad Andina de Naciones y la Argentina, con el fin de avanzar en el estudio y la adopción de un esquema avanzado de relacionamiento arancelario y de libre comercio, a partir de las preferencias pactadas en la Asociación Latinoamericana de Integración. Comprometemos nuestra voluntad para alcanzar este propósito y para iniciar las conversaciones en el corto plazo. Asimismo, reiteramos la necesidad de prorrogar oportunamente el acuerdo del alcance parcial de complementación económica suscrito al amparo de la Ladi. Reconocemos que este ha sido un instrumento decisivo para impulsar el comercio bilateral, pero aún tenemos mucho camino por recorrer, pues el café, las flores y derivados del petróleo representan aproximadamente la mitad de nuestras exportaciones. Queremos diversificar aún más el intercambio y en este sentido vemos con gran satisfacción la próxima visita a Colombia de un importante grupo de importadores y de exportadores argentinos. Señor Presidente, Colombia quiere manifestar su satisfacción por la dinámica que hemos sabido imprimir al diálogo bilateral y que ha conducido a plantear importantes iniciativas como la negociación de un acuerdo bilateral de inversión o mecanismos de cooperación en favor de la pequeña y la mediana industria de ambos países, así como para estimular el turismo bilateral. Igualmente, hemos actualizado nuestra agenda mediante la incorporación de los nuevos temas globales y contamos con instancias formales como la Comisión Ministerial de Coordinación Política. En el ámbito multilateral, ambos países hemos tenido posiciones coincidentes y hemos dado ejemplo de cooperación. En materia de la lucha contra el problema mundial de la droga, debemos sentirnos satisfechos por haber alcanzado la meta de establecer un mecanismo multilateral de evaluación de las acciones que realizamos anualmente. Estamos convencidos de que sólo a través de mecanismos como este basados en el principio de la corresponsabilidad es posible articular mejor nuestras acciones en contra de este problema transnacional. Colombia rechaza enfáticamente cualquier forma de terrorismo y está decidida a impedir que ésta se convierta en su territorio o en cualquier parte del mundo en un instrumento para ejercer presiones políticas. Es necesario fortalecer de manera decisiva y eficiente los mecanismos de cooperación internacional, al igual que las acciones internas a fin de castigar y erradicar esta práctica inhumana. Así como Argentina lo ha hecho recientemente, Colombia también está decidida a ratificar la Convención de Ottawa sobre provisión de minas antipersonales. Nuestra tarea como gobernantes ha tenido y tiene lugar en una coyuntura histórica singular y única. En efecto, no sólo se trata del término cronológico del siglo XX, sino de que hemos sido testigos de profundas transformaciones, tanto políticas como económicas, científicas y tecnológicas, que han creado un ámbito nuevo y diferente para el desarrollo humano. Hemos asumido el desafío de adaptarnos a un mundo cambiante en un marco de respeto a nuestra historia y sentimientos como naciones y como región. En Colombia hemos decidido buscar la paz y la reconciliación nacional a través del diálogo y de la negociación. Queremos sentar las bases para el logro de una paz soberana, democrática y duradera, lo cual exige una comprensión profunda del conflicto colombiano. Este es un objetivo fundamental de nuestro proyecto político y no ahorraremos ningún esfuerzo para conseguirlo. En esta tarea trascendental, Colombia requiere de la cooperación internacional y de la solidaridad de países hermanos y de países amigos, pues estamos seguros de que sus aportes son benéficos y pueden contribuir al mejor desarrollo del proceso. Pero reiteramos que las modalidades y la oportunidad de esta participación deben enmarcarse dentro del mismo proceso. Colombia no permitirá indebidas injerencias ni aceptará bajo ningún pretexto intervenciones foráneas, pues estamos convencidos de que la paz y la reconciliación de nuestro pueblo es cuestión de nuestra voluntad, de nuestra libertad y de nuestro esfuerzo. Poseemos, señor presidente, una tradición de superación ante las dificultades a las cuales no podemos ser inferiores. La semana pasada, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, manifesté ante el mundo que éstas ya no son épocas de intervención, sino tiempos de cooperación. Con satisfacción, registro nuestro acuerdo sobre este tema cuando usted, señor presidente Menem, pronunció ante el mismo auditorio las siguientes significativas palabras, abro comillas. Tenemos la convicción de que la seguridad depende mucho más de la amistad y cooperación con nuestros vecinos que de los gastos en armamentos, cierro comillas. Así, como en la difícil década de los 80, Argentina y Colombia se apoyaron mutuamente frente a la crisis de la deuda externa y fueron aliadas en el denominado consenso de Cartagena, hoy seguimos convencidos de que la solidaridad debe ser el valor que prime en las relaciones entre las naciones y suscribimos por ello el pensamiento lúcido de Ernesto Sábato. La solidaridad adquiere un lugar decisivo en este mundo acéfalo que excluye a los diferentes. Cuando nos hagamos responsables del dolor del otro, nuestros compromisos nos dará un sentido que nos colocará por encima de la fatalidad de la historia, cierro comillas. Estimado presidente y amigo, son muchos los lazos que unen a nuestras naciones, son muchos los sentimientos de aprecio y admiración que los colombianos tenemos frente a su país. Yo mismo, señor presidente, siento una especial cercanía con la Argentina, nacida de los más caros lazos familiares, en especial porque desde la década de los 50 parte de mi familia fue acogida con cariño en esa nación, donde precisamente fue embajador de Colombia ante su gobierno y durante muchos años un tío muy cercano, Hernando Pastrana Borrero. Colombia se honra hoy en recibirlo en este momento de su devenir político, pues usted representa una nación hermana y una nación amiga. Vemos en su visita la reafirmación de la mutua solidaridad sobre las que se han desarrollado nuestras fructíferas relaciones. También estoy seguro de que en nuestra labor como gobernantes compartimos los nobles propósitos que Juan Domingo Perón escribiera en una carta a la recordada Evita, abro comillas, yo siempre soñé con una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y por ella, por esa patria, he de quemar mi vida y he de entregar todos mis sacrificios y todos mis esfuerzos, cierro comillas. Con estos sentimientos de unión y fraternidad quiero invitarlos a ustedes a levantar nuestras copas y brindar por el bienestar de la querida nación argentina y por su ventura personal. Salud, Presidente. Es un renovado honor para mí volver a Colombia, una tierra que los argentinos hemos sentido siempre particularmente cerca, a la que nos une la geografía infinita y diversa de América y en esta hermosa capital, Santa Fe de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Aún en los momentos más difíciles para una parte del continente en los que el conflicto y el desencuentro primaban en nuestros países, Colombia supo mantener la vigencia de sus instituciones, con una perseverancia que la ha convertido en la democracia más antigua de Latinoamérica, que le permitió fortalecerse combatiendo la soberbia con la ley, los excesos con el respeto por la diversidad y, como usted lo ha señalado reiteradamente, señor Presidente, haciéndole la guerra a la guerra, en aras de la consecución de la paz. No es casual, entonces, que los valores democráticos estén tan arraigados en esta hermana República, sino que es el justo resultado de una historia en la que la tolerancia siempre venció al desencuentro. Ya nuestro primer embajador en Colombia, el gran escritor Miguel Cané, maravillado por la cultura política del país, allá por 1870, la denominó la Atenas de América. Entrado este siglo, una gran poetisa argentina, a quien tuve la suerte de conocer, Berta Singerman, con asombrada admiración, relataba en Buenos Aires que no creía que hubiera colombianos que no supiera de memoria algunos versos de algunos de sus grandes escritores. En Colombia, decía Berta, ser poeta es un título importante y respetado, que incluso permite acceder a la presidencia de la nación. A mi país le preocupan y le duelen los difíciles días que vive Colombia, desgarrada por un conflicto en que cada muerto, cada desplazado por la violencia, cada niño con sus sueños postergados, son otras tantas víctimas que los países del continente sienten como propios, y especialmente los argentinos. Por nuestra experiencia, sabemos que vivir en democracia es construir en solidaridad, cuidando una relación fraterna que recoge los mutuos deseos y aspiraciones, pero que se hace cargo también con más cuidado aún de las diferencias de opinión y los disensos. Del mismo modo sabemos que todo obstáculo al diálogo en comunidad y toda imposición de violencia son radicalmente antidemocráticos. Somos conscientes, así que la resolución del problema que aqueja Colombia será el reencuentro de todos los colombianos, condición que se ha tornado esencial y urgente, una titánica labor que le ha tocado a usted emprender, querido Presidente. Un proceso que deberá sortear obstáculos gigantescos, pero en el que comprobamos y reconocemos su valor, honestidad y determinación para llevarlo a buen puerto. Sabemos que las decisiones que ha tomado y las que deberá afrontar no son fáciles, pero quisiera señalar que estamos convencidos que su plan de paz reconoce con exactitud y claridad las vías y los instrumentos idóneos para que se convierta en un camino a la pacificación definitiva del país. Señor Presidente y amigo, permítame recordar sus palabras cuando dijo que la paz no tiene color político, que la paz no tiene diferencia de clases sociales y que la paz debe ser el punto de encuentro de todos los colombianos. Permítame decirle que no solo las compartimos plenamente, sino que también estamos convencidos que la paz es el punto de encuentro entre todos los latinoamericanos. No ahorraremos energías ni esfuerzos en combatir los fragelos que puedan llegar a poner en peligro esos compromisos. El futuro para nuestros países, al igual que nuestra historia, van indisolublemente ligados. Ese futuro es la inserción plena en un escenario internacional que ha cambiado profunda y definitivamente y cuyas oportunidades no podemos desperdiciar. El futuro de nuestra América ya no tolera un cambio por la violencia que signifique una marcha atrás hacia una proyección idealizada de un pasado que hace mucho dejó de existir y que se aleja del camino hacia la vigencia de la democracia plena en el continente. Tenemos, quizás, como nunca antes, las mejores posibilidades para avanzar en los procesos de integración que abrirán increíbles oportunidades a nuestros continentes. No debemos dejar que la intolerancia y la violencia vuelvan a sentar sus reales, sino terminar de desterrarlas definitivamente. No debemos dejar un solo espacio libre en el que el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo puedan prosperar. Tenemos que convertir cada peso destinado a la guerra en un peso destinado al desarrollo. Usted lo ha expresado. A la educación de nuestros jóvenes, a la instrumentación de nuevos caminos para hacer de nuestro continente un solo espacio común. Así lo soñaron en su momento, Bolívar, Santander, San Martín y tantos otros prohombres americanos. Por casi 200 años hemos ya visto demasiados conflictos que nos alejaron de esos ideales. Señor Presidente, reiteradamente y con razón usted ha señalado que la participación de la comunidad internacional en la totalidad de los momentos del proceso es de mayor importancia, participación que debe darse de manera autónoma y soberana, producto del entendimiento de las partes en conflicto, las únicas que pueden hacer la paz. Queremos hacer nuestras subpalabras, que sean a su vez el más incondicional y amplio ofrecimiento de colaboración y cooperación de mi país a Colombia. Alguna vez, General Perón supo decir, solo el pueblo salvará al pueblo. Y yo diría aquí que solo el pueblo colombiano salvará al pueblo colombiano, sin ningún tipo de injerencias extrañas y raras. Señor Presidente, aquí estamos juntos a usted y al hermano pueblo de Colombia, con alma y vida como corresponde. Yo los invito a levantar las copas para brindar por Colombia, por su pueblo y por la salud de su Presidente y su familia. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias.